Y a continuación, escuchamos el discurso del vocero del pueblo en la revista. Hoy quiero hablarle a Santa Cruz y a todos sus alrededores. Hoy vine a hablarle a mi huevo. Hoy vine a hablarle a mi pueblo. Mi huevo está inflamado. Mi pueblo que ya está enojado. Y está inflamado porque algunos me lo van a mordiendo. Y está enojado porque algunos se andan durmiendo. No lo puedo ni oler. No lo puedo creer. En el año de las minias y niñas, nos terminamos un anajo. Este año 2017, nos terminamos con trabajo. ¿Qué año más oído? ¿Qué año más movido? Por ejemplo, hablamos de los jugadores de Oriente Petrolero. Siguen jugando mal, por eso no salen primero. Ya van 11 técnicos en esta gestión de queco. Esperemos que el próximo año no nos la sigan charlando. Difícil, ¿no? Esperemos que el próximo año no nos la sigan charlando. Ni qué decir de los jugadores de Blooming. Eso sí, ellas se fueron a la chingada. Eso sí que tienen brava su hinchada. Ah, pero eso sí, el uno lo ceden. Ah, pero eso sí, es de lujo sucede. ¿Cómo si con eso ganaran los puntos? ¿Cómo si con eso ganaran los puntos? No saben más que mirar tele y tumbarle a los licores. No les queda más que mirar por tele la Copa Libertadores. No les queda más que mirar por tele la Copa Libertadores. Aunque me sobran los ondones. No quiero extenderme más, aunque me sobran razones. Debemos ganar más hembra como las hembra de Juan Ani. Debemos realizar más obras como las obras de París. Está complicado. Es verdad, es verdad. Me voy despidiendo porque quiero tocarme la yema. Me voy despidiendo, pero quiero tocar otro tema. La próstata me dijo a mi médico que se me anda inflamando. La protesta de los médicos ha ido aumentando. Es menos que la cabeza no sufra también la hinchazón. Sí, 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 sí. Espero que las cabezas puedan dar una solución. Si no, a levantar esas milinas y a seguirlas emangando. Si no, a tomarse una aspirina y a seguirla remando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si este no es mi huevo? ¿Por qué si este no es mi pueblo? ¡Mi huevo! ¡Viva Bolivia! Y este fue el discurso del gocero del pueblo en su mensaje de fin de año.